En estos días de calor, seguro que muchos lo piensan, odio el verano. Este es el título de la comedia que se estrena estos días en los cines y que está protagonizada, entre otros, por Julián López, Kira Miró, Jordi Sánchez y Malena Alterio. Los protagonistas de la película han reservado una casa aislada en Canarias para pasar las mejores vacaciones de su vida con sus respectivas familias. Lo que no saben es que, por un error de la agencia, han alquilado la misma casa. Ninguno está dispuesto a renunciar a ella y tampoco hay muchas alternativas, por lo que se ven obligados a compartir habitáculo durante todas sus vacaciones. También desde Nuestro País, dirigida por Fernando Trueba, llega a los cines el drama Isla Perdida, con Matt Dillon y Aida Folk. Alex es una española que comienza un nuevo trabajo como camarera en un restaurante de una isla perdida. A pesar de ganarse rápidamente el corazón del brasileño Enrico, Alex se enamora de Max, el gerente norteamericano del establecimiento. Mientras su amor florece, se empiezan a descubrir inquietantes pistas sobre el oscuro y misterioso pasado de Max. ¿Qué tienes aquí? ¿Tocas? Nunca sé qué estás pensando. ¿Qué más cosas no te he contado? Ojalá me equivoque. ¿Has estado casado? Te lo contaré otro día. ¿Cómo te lo hiciste? Ambos tenemos un pasado y hemos llegado aquí huyendo de él. Conozco bien a Max. No te obsesiones. Estoy seguro de que hay una explicación. Cuéntamelo todo. Ahora. Y el thriller psicológico nos llega desde Estados Unidos con Parpadea dos veces y Chanin Tatum en la piel de un magnate de la tecnología. Cuando Slater King conoce a la camarera Frida en su gala de recaudación de fondos, saltan chispas. Él la invita a acompañarle a unas vacaciones de ensueño con sus amigos en su isla privada. Nadie quiere que el viaje termine, pero cuando empiezan a suceder cosas extrañas, Frida intuye que algo no va bien en ese lugar. Tendrá que descubrir la verdad si quiere salir viva de la fiesta. ¿No te da esa sensación? En este sitio pasa algo raro. ¿Dónde está Jess? ¿Quién es Jess? Mi amiga, la que estaba en la habitación de al lado. ¡Despierta! 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 Recuerda que tienes toda la información completa de estas películas con los trailers y las fichas técnicas en KissFM.es